¡DON MENINO! ¡DON MENINO! Sí, háblame, háblame, don menino, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Yo qué? ¿Yo qué, don menino? ¿Tú eres? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¡No! ¿Qué me habrá querido decir, don menino? Tome la oportunidad y no supe aprovecharla. Debí decírselo en el billar. Cuando él me preguntó... Decirle, sí, soy tu padre. Claro. Tenía que pedirle permiso a Conchito para que me dé su aprobación. De lo contrario... Tendré que esperar... hasta mi último suspiro. ¡Adiós! ¿Cómo me veo? Distinguidísimo, papá. Yo también me siento distinguido. Yo creo que este traje se va conmigo a Puno. ¡Felicitas! Ahí está la señora Amanda. No te olvides de agradecerle por permitirle que das descuaz. Señora Amanda, aquí está mi papá correctamente vestido. ¿Y quiere decirle algo? Sí, señora. Yo quería agradecerle que usted me permita aquí hospedarme en su casa. Se ve que el traje te quedó pintadito. ¿Usted también me ve distinguido? Distinguidísimo. Lo mismo le dejé yo. Bueno, creo que va siendo hora de ir a la bodega a comprar y alardear de mi posición. Felicitas. Saturnino, por favor, vayan por las canastas que vamos a comprar a la bodega. Sí, señora Amanda. Ya. Yo, yo, yo. ¿Qué quisieras? Sí, señora Amanda. Ya. Yo, yo, yo. Te quiero, te quiero. Ay, ni Malena tiene mayordomo. ¿No detestas las canciones lentas? No las soporto. ¿No te gustan los lentos? Al contrario, me encantan. Hola. Hola. ¿Y a qué estás jugando ahora, mamita? Ay, papito, tú ni siquiera saludas y ya me estás increpando. ¿De cuándo acá tenemos mayordomo, mamá? Saturnino Condole no es serviente de nadie, señor. Papito, él no se acostumbra a su realidad, ¿me entiendes? Bueno. Bueno, Saturnino, felicitas, camina unos pasos detrás mío, por favor, y vamos a la bodega. Permiso, Coquito. No soy serviente de nadie. Saturnino. La que no se acostumbra a su realidad eres tú, mamita. Estela, Sara, genera con su abuela, recuérdense. ¡Vamos! 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 Falso. Solamente estoy tratando los tragos que parece que han tenido el contrabando. ¡Qué vergüenza! Bueno, bueno. ¡A todos los presentes! Aparte de la pasión por la docencia, tiene una pasión oculta y es por el canto. Conocer es mi nueva persona, Rafael. Hoy para mí es un día especial. Hoy es el tiempo. Es un mal ejemplo usted. ¡Vámonos de una vez! Bueno, ya me tengo que ir. Me gusta mucho conocerte. A mí también. Espero no verte nunca más en mi vida. También. Espero que todo te vaya mal. ¿Nos vemos en Lima? ¿Dónde viven? Vivimos en el barrio San José, en Jesús María. No tenías que decir eso. ¿Muchachitas? ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuela, por favor! No le voy a decir nada a mi papá. ¡Michón, por favor! ¡Te lo suplicamos, abuelita! ¡Iremos en el hotel! ¡Vámonos! No, todavía no nos podemos ir. ¿Por qué no? Porque el subdirector Gocha... ¡Ahora, abuelo, el micrófono! ¡Digan lo que digan! ¡Digan lo que digan! ¡Digan lo que digan! ¡Los papás! ¡Digan lo que digan! ¡Gracias a todos! ¡Hala, no! ¿Saliste temprano en la oficina? A la hora de siempre. ¿Tú? Yo estuve haciendo unos mandados y como terminé temprano me vine de frente para acá. No, estaba en el billar. ¡Ah! ¿Cómo crees? ¿Y las manos azules? ¿Ah? ¡Ah! ¿Será mortal? ¿Qué? ¿El qué? Dame cuatro tarros de leche. ¡Cuatro tarros de leche! Toma. ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Ahí están! ¡Eso ya! Dos kilos de arroz. Dos kilos de arroz. Sí. Y azúcar. ¿Azúcar? ¿Tienes azúcar un kilo? A la soqueta para el café. Ahí está. Azúcar. ¿Qué más necesitamos, niñas? ¡Huevos, señora! ¡Huevos! Huevos. Dame un kilo y medio de huevos, pero bien fresquitos, ¿ah? ¿Cómo me pede que los huevos los tenga frescos? Con el calor, ¿qué hace? Están al tiempo nomás. Bueno, entonces dame un kilo, pero bien pesadito. Sí, bien pesadito están. Bien pesadito. Ahí está. Apúrate. ¡Sándrate! Toma su tiempo, los huevitos. Ahí está. Pero, mamá, hazlo. Bueno, ya. Sonorito. Ya, está bien. Dame la cuenta. Ahí, ahí, la cuenta. La cuenta, sí. Un ratito, ¿eh? Un ratito. Ahí está. Ahí está su cuenta. Bueno. Me lo apuntas. Eso es todo, Oliverio. Hasta luego, vecinas. Gracias, señora. Hasta luego. ¡Felicitas! De cortesía. Tu besito de hermosa. Ahí está. Gracias, Oliverio. Chao. Felicitas. Nos vemos, suegro. ¡Uy! Sobre mi cadáver, hijo de piquijaca. Vaya nomás, pingüino andino. Vaya más, vaya. ¿A quién le has dicho? ¡Pingüino andino! ¡Es eso! ¡A quién le has dicho, pingüino andino! ¡No, papá! ¡A quién le has dicho, pingüino andino! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo!